Buenas noches, qué rico volverlo a saber. Hoy vamos a hablar de un tema que el Señor me puso hace rato, viendo las cosas que estaban pasando. El CD de nuestra iglesia hablaba mucho del amor de Dios. El último CD de Danilo Montero hablaba mucho del amor de Dios. Empecé a darme cuenta que ese era un tema que Dios quería que tratáramos. Entonces hoy vamos a orar para que el Señor nos hable, ¿listo? Padre Dios toma control de nuestra mente, aún toma control de mi boca, Señor, que todo lo que salga en este momento sea tu proyecto, que sea lo que tú has planteado y lo que tú necesitas que ellos escuchen, Señor. Háblale al oído a cada uno de nosotros, porque necesitamos conocer tu amor, necesitamos conocerte más cada día, Jesús. Gracias por tu amor y gracias por este tiempo y te permitimos a ti que entres a este lugar, que te muevas con poder y con libertad en medio de nosotros. Gracias, Jesús. Amén. Entonces hoy la charla se llama Dios me ama y quiero que ponga su nombre, porque Dios me ama a mí. Quiero que esta charla no la tome para una multitud, sino para usted. Dios me ama a mí. Ojalá pusiera verdad su nombre. ¿Cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver en tres partes. La primera es el amor sin igual del Padre. Y eso lo vamos a ver en Lucas 15, 11 al 22 y 25 al 31. Y dice, para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía dos hijos. El menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo, te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten al ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de la música y baila en la casa y preguntó a uno de sus sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. ¿Celebraremos? Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo, mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Yo quiero que pensemos y realmente si hacemos un análisis la petición de este hijo menor fue horrible, ¿cierto? Sonó altanera, grosera, sonó arrogante, escandalosa. Fue feo lo que este muchacho hizo. Pero yo sí quisiera que cada uno de ustedes pensara a ver si algún día no ha pensado ¡Ay, esa platica de mis papitos! Está como buena, ¿no? Los viejitos tantos años trabajando y van amasando ahí poquito a poco. Entonces, de pronto, lo que pasa es que nosotros somos muy prudentes y no nos atrevemos a decirlo, ¿cierto? Además, ¿qué haría nuestro papá si le dijéramos ¡Oh, oh, oh, oh! Nos daría una tunda. Entonces, pues, obviamente eso tampoco nos deja decirlo. Pero aunque esa petición de ese hijo fue terrible, sonó tan grosera, pues la reacción del papá fue bien rara. Realmente es sorprendente porque su papá le dio la plata. Ahora, yo les pregunto ¿cuántos de los papás que están acá le darían inmediatamente la plata a su hijo? Cuéntenme a ver. Manitos alzadas, gracias a Dios todos están normalitos en sus cabales y ninguno le da la plata a los chinos. Pues claro, todo lo que hemos trabajado, ¿qué tal? Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Que los papás normales no le van a dar la plata al hijo. Entonces, yo me pregunté ¿pero qué pasó ahí? O sea, ¿por qué ese papá le dio la plata? Ahora, ¿qué hubiese hecho yo? Yo lo hubiese sentado y le hubiese dado el sermón más largo de la historia. Mijito, que se ve feo usted pidiendo la platica. Imaginen que usted se va a ir de rechata la plata y nosotros el trabajo que nos costó conseguirla. Pero, ¿qué le pasa, mijito? Yo le hubiera hablado. Pero un sermón, eso sí se le hubiera dado por lo menos. O sea, por lo menos eso se habría ganado. Además, le hubiera hecho pero es que se ve horrible pidiéndole la plata a su papito y a su mamita, mijito. Y por último le hubiera dicho mijito, ¿pero no pude esperar a que nos muriéramos? A ver, ¿se ha querido? O sea, de alguna manera yo hubiese tratado de llamarlo al orden. Pero, bueno. Lo importante es que su papá le entregó la plata. Pasa el tiempo y ese padre no lo busca para regañarlo. Pero tampoco sale en su ayuda cuando hubo la hambruna. O sea, si hubo una hambruna en un lugar él sabía que su hijo estaba aguantando hambre. ¿Qué hubiéramos hecho nosotras, mamitas? A ver, ¿habíamos corrido? Ay, mijito, ¿quiere un mercadito? ¿Sí o no? Pero este papá decide esperar. Y eso también me llama la atención. ¿Por qué decide esperar? Porque no salió corriendo a buscarlo. Oh, Dios mío. También hubiera podido salir corriendo y regañarlo. De paso, ¿no? Alguna cosita, ¿no? Pero no. Ese papá esperó. Si usted es papá, usted sabe lo difícil que es esperar. Si nosotros sabemos que un hijo está haciendo algo que no debe, sentarnos a esperar. Es bien difícil, ¿sabían? Es más fácil ir, regañarlo. Pero, ¿por qué hizo eso? ¿Pero qué le está pasando? Pero, mijito, se le murió la neurona que tenía viva. ¿Qué le pasó? O sea, uno va, lo regaña. Hace algo. Pero este papá esperó. Ahora, lo espectacular de esa espera es lo que dice el versículo 27. Imagínese que dice, finalmente entró en razón. Porque esa espera hizo que el hijo pensara un día. Dice, finalmente entró en razón. Otras versiones dicen, volvió en sí. Lo que me lleva a pensar que ese hijo estaba más o menos en Tarantembao. ¿Eso qué quiere decir? Pues una mezcla entre Tarado y Atembao. O mejor dicho, medio bobo. O sea, que el muchachito estaba como... Algo así. Yo, si lo imagino, me lo imaginaría así. Porque, pues, ¿qué pasó? Porque hizo todo lo que hizo. Entonces, la pregunta es, ¿para ese papá sería fácil esperar? ¿Yo qué hubiese hecho? O sea, yo me pongo los pantalones de este hombre y yo diría, bueno, yo me hubiera puesto furiosa. Pero bueno, empezando porque tampoco le daba la plata, ¿no? Era fácil trancarlo, ¿cierto? Si usted lo piensa, era fácil trancarlo. No, mijito, no le doy plata. Váse a ver. ¿A dónde llega, papito? Y uno se reiría y todo por el camino. Pero no, este papá le soltó la plata, ¿cierto? Otra posibilidad que tenía ese papá era acostarse y decir, hoy, le voy a hacer un funeral bien hecho en mi mente y nunca más lo vuelvo a buscar. Y ese hijo se muere para mí. Le voy a quitar el apellido del primero, el segundo, el tercero. Nada, no le dejo nada. ¿Sí me entiendes? Hubiera podido hacer eso. Pero ese papá no hizo eso. ¿Qué dice el versículo 20? Dice, lo vio de lejos. O sea que para que uno esté pendiente y vea a una persona de lejos, pues es que tiene que estar mirando, ¿cierto? Piénselo, pura lógica. ¿Qué lógica tan profunda? Yo creo que ese papá estaba trabajando y tenía un ojo en el trabajo y otro por allá buscando al hijo. Ese papá estaba esperando que ese hijo volviera. Pero sí es raro que le diera la plata, ¿cierto? Ahora, yo de mamá me lo preguntaría 20 veces. Él ve que ese hijo viene de lejos. Ahora, debía estarlo esperando porque no toda la gente camina igual. ¿Cierto? Ahora, debía estar en una finca bien grande porque de lejos hoy con las casas pues uno no lo ve sino cuando está a metro y medio. Y ese papá se lo ve allá a lejos. Entonces, el papá lo ve de lejos y ¿qué hace? Vamos a ver qué hace. Entonces, lo que pensamos es, o sea, lo que pienso es que ese papá estaba esperándolo. De alguna manera, no salió a buscarlo, pero lo esperó. ¿Y qué dice la palabra? Que el papá dice que lo vio y cuando lo miró, ¿cómo podría estar ese hijo? Yo pienso cómo estaría ese hijo. Entonces, estaba flaco. La hambruna, pues, se le caban todas las carnecitas. Estaba humillado. Imagínense tener que volverlo. ¿Usted sabe la arrogancia con la que se fue con la plata? ¡Ja! Papá menso. Mi hermano peor de menso. Yo me voy con la platica y me doy la gran vida. Salió muy orgulloso. ¿Y cómo le tocó volver? Flaco, sucio, humillado. Le tocó volver en muy malas condiciones. Él se imaginaba que iba a volver súper bien, pero fíjese que le tocó volver terrible. Hundido, hambriento. Así fue que llegó. Bueno, ¿qué hubiese hecho yo? Entonces, yo de mamá me paro en la puerta de la casa, en esta pose, ¿no? ¿Y cómo le fue, mi hijito? Parece que no tan bien, ¿no? Y muestra a ver las ganancias de la platica que le di. Hágale, pues, muéstrame. Y lo último que le hubiera dicho, ¿y aprendió la lección, papito? Esa tacito a irónica. Porque, pues, uno tiene rabia, ¿sí o no? Entonces, yo le hubiera dicho eso. Pero, ¿qué hace ese papá? Ese papá lo ve de lejos y dice la historia que el papá corrió hacia él. Ahora, recuerde cómo estaba vestido en ese tiempo el papá. El papá no tenía unos jeans ajustados como hoy. El papá tenía una túnica, piénselo. Y en ese tiempo, para una persona mayor, correr con la túnica, pues, ¿qué pasa cuando uno está corriendo y tiene un vestido largo? Mujeres. Pues, termina ya con el propio vestido, ¿cierto? Entonces, ese papá, para no caerse, se levanta ese vestido, esa túnica, y sale a correr a encontrarse con su hijo. Ahora, a él no le importó era humillante en ese tiempo sacar los pelitos al aire. Quiero que lo recuerden, que lo tengan en cuenta. Pero ese papá amaba tanto a su hijo que no le importó. Él salió corriendo a buscarlo. Imagínense lo lindo de ese papá. Ahora, fue bien raro que le diera la plata, ¿cierto? Fue bien raro que esperara, ¿cierto? Pero más raro todavía porque sale a encontrarlo con ese amor. Lo interesante es que sale, lo abraza, lo besa. No había ni un poquitico de rabia, ni un poquitico de ida. No había, ahora que se tiró la plata, 300 años ahí trabajando de siervo en mi casa. Hasta que paga, hasta el último centavo. No, no le dijo nada de eso. De hecho, los sirvientes lo ven salir corriendo. Yo me imagino que corren detrás. ¿Y qué le paro? ¿Só al viejito? Dios mío. ¿Cierto? Y salen detrás y cuando llegan junto al padre y al muchacho que acaba de llegar, el padre dice, corran, traigan una túnica nueva, pónganle un anillo, cámbiale esas sandalias, mide están todas rotas, pobrecito el chinito, póngale unos zapaticos nuevos, pónganle anillo, maten el ternero, hagamos fiesta. Imagínense. O sea, que todo lo que hizo ese papá para nuestro tiempo no es tan entendible, ¿cierto? Le dio la plata, se queda esperando y los recibe a besos. Yo no sé cuántos papás de acá lo hubiéramos recibido así. Yo tampoco. Entonces, pues ni regaños, ni nada. Él solamente lo recibió con un amor impresionante. ¿Por qué ese comportamiento de ese papá? Yo me pregunté, el raro en esta historia es el papá. ¿Cierto? Entonces, ¿por qué hace eso? Entonces, descubrí leyendo la parábola que ese papá quería una relación de amor con sus hijos, pero no la tenía. ¿Qué significaba para el hijo menor? Escasamente ese papá para el hijo menor significaba una gorda chequera, plata. Gíreme plata. Y para el mayor, ¿qué significaba un amo? Dice, yo toda la vida trabajando lo estoy como burro. O sea, era un amo, no era su amado. Lo que descubrí es que esos hijos no conocían a su papá y lo que ese papá anhelaba era que esos hijos realmente lo conocieran. Los dos estaban ahí, pero ninguno estaba por amor. Así que, parte del amor de él fue, vaya amiguito, ¿quiere irse? Váyase. ¿Quiere platicar? Tome a ver, para que no aguante hambre. Váyase. Porque su papá estaba esperando que este muchacho llegara al fondo de su autosuficiencia y se diera cuenta que no era fácil la vida. Pero además que en ese tiempo él pudiera conocer a su papá. Pudiera saber cómo era ese papá. Ahora, tan no conocía a ese papá que ese chino maquinaba, ¿cierto? Ahora cuando llegue yo le voy a decir, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Recíbeme como jornalero. ¿Cómo sería el hambrerón que tenía? Así que dijo, bueno, yo al menos llego allá y yo le hablo a mi papá. Y él llegó con esa intención y de hecho dijo su discurso chiquito. Pero el papá no le permitió eso. ¿Qué hace el padre? El padre lo que hace es que le muestra todo el amor que tiene por ese hijo. Y yo le pregunto a usted, cuando usted llegó al Señor, ¿será que olía rico? ¿O olía a marrano descompuesto como este muchacho? Porque ni van a creer que el muchacho leía rico. ¿Cómo olíamos? Piense cuando usted llegó al Señor, cuando salió y se encuentra con el Señor como estaba. Yo recuerdo que había cometido todos los pecados posibles en orden alfabético así por ser organizada. Pero además de eso me había inventado uno que otro. Terrible. Yo llego al Señor y realmente digo, no, pero si Dios hiciera un conteo, padre, sale. Pues si uno piensa todo lo que hizo, oh Dios mío, qué miedo, ¿cierto? Qué vergüenza. Y así tal vez hemos llegado muchos delante del Señor con mucho miedo y con mucha vergüenza. Vergüenza porque sabemos que olemos picho. Vergüenza porque sabemos que estamos llenos de cosas. Y lo que el Padre nos quiere mostrar hoy es que Él quiere es nuestro corazón, Él quiere una relación de amor, Él quiere que realmente confiemos en su amor. ¿Cómo se logra eso? Pues solamente cuando lo conocemos al Padre. Por eso cuando el Hijo se va, el Hijo se va y vuelve y conoce a su papá. No, mi papá no me recibió a tiros, qué ganancia. ¿Cierto? Fue bien bonito y ahí Él conoce el corazón de su papá. Ahí Él se da cuenta que para su papá todo lo que Él hizo, todo lo que Él falló, no quitó el amor que Él le tenía. Y así pasa con nosotros y con Dios. A veces nosotros vamos y hacemos cosas que a Dios no le agradan, pero ese amor que Él tiene con nosotros no se va a ir. Ese amor no se achica, ese amor no se agranda, ese amor está ahí, ese amor siempre está igual, ese amor nunca nos va a abandonar. Eso es lo que quería enseñarnos el Señor con esto. entonces Él quiere que su hijo aprenda, por eso es una señal de amor que lo deje ir, es una señal de amor que le de ese dinero y es una señal de amor que lo reciba con abrazos y con besos. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. A Él solo le interesa que usted y yo sepamos cuánto nos ama a Él, que de verdad decidamos creer en su amor, que ese amor nunca va a cambiar. Entonces, ¿qué representa el hijo menor? El hijo menor representa esas personas que corren de Dios, ¿por qué? Porque creyendo que el dinero va a sustituirlo, las propiedades, el éxito, un buen trabajo, la diversión, el desorden, la gente cree que en eso está la felicidad. Hay personas que han llegado acá y están tal vez un día en un grupo conexión o tal vez un día acá y se van a decir no, no, eso a mí no me sirve, que ni siquiera hemos hablado y dicen uy, ¿qué tal que me prohíban algo? Entonces, se llenan como de un listado de prohibiciones y si su miedo son las prohibiciones, pero eso no es lo que Dios quiere, Dios quiere mostrarnos el gran amor que Él nos tiene. Obvio, el menor cree que no necesita del Padre y cuántas veces usted y yo hemos escuchado a personas que creen no necesitar de Dios o no, no, yo tengo todo, no, alguna vez mi esposo le habló a un hombre y ese hombre le contestó muy chistoso, no, son los pobres los que necesitan de Dios. Cuando mi esposo me contó, le dije, ay, ese ni siquiera sabe sumar, mi hijito. Sí, nosotros tenemos más que ellos, entonces, a ver, mi hijito, se le olvidó las sumas elementales al hombre porque la gente no quiere acercarse a Dios, ¿listo? Ahora, muchos creemos que por las cosas que hemos hecho en la vida, entonces, hacemos como un análisis y un listado, si se han dado cuenta cuando hacemos listados, uy, pequé aquí, pequé allí, cometí este error, le fallé a Dios en esto y nos acercamos a Dios con tanta vergüenza que si Dios dice, venga, le doy un anillo, no, 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 yo no soy digno de eso, ¿se han visto así? ¿se han dado cuenta que a veces actuamos así? No somos dignos, Dios. Usted no nos puede amar, hemos pecado tanto que cuando usted nos mira somos como una especie de deformidades, como monstruos y nos miramos al espejo y así nos vemos porque sentimos que esos pecados que hemos cometido nos dejan tan mal con Dios que es imposible que Él nos ame. El segundo punto es ¿por qué no podemos ver ni creer en ese amor? Porque ese amor está, acuérdense, ese amor está. Todo lo que Dios anhela es que entablemos una relación íntima con Él. A mí me llama mucho la atención que cuando David le va a entregar el trono a su hijo, Salomón le dice necesitas tener una relación íntima con Dios. Eso me llamó tanto la atención. Yo dije ese encontró el secreto. Ese encontró el secreto le contó a su hijo. Ahí es que tener una relación íntima con Dios. Entonces a veces nos ponemos como a hacer cosas para ganarnos el afecto de Dios. ¿Se han dado cuenta? No, es que yo hago esto porque de pronto así Dios me acepta y empezamos como a de alguna manera a pagar ese amor de Dios y no tenemos que hacer esto. No tenemos que hacer nada. Dios, su amor, está ahí. Su amor es incondicional. Su amor no se afecta. No es que un día amaneció Dios y se me achicó el amor. No se le va a achicar. El amor de Dios siempre está ahí. Entonces, ¿por qué no podemos creer ni ver el amor de Dios? Porque no somos conscientes del amor de Dios y en muchas casas nos enseñaron del Dios castigado. ¿Sí se acuerdan? Ay, es que esta noche va a venir el diablo y la va a sacar de las patas y una... Ay, pobres paticas. Y uno se las cubría, se las tapaba ahí y se arrugaba así para dormir, no se va a querer, ¿no? Pues protegiéndose. O ese Dios que nos pintaron con un bate detrás de la puerta, listo a que usted se equivocara y le daba un batazo en el cerebro que usted quedaba. Eso fue lo que nos pintaron. Ese Dios fue el que nos vendieron un Dios como de una justicia implacable, espere que usted falle y verá lo que le va a pasar. Y como que crecimos con ese miedo, ¿cierto? Muchos de los que ya somos mayores aquí crecimos con ese miedo. Cuando estábamos chiquitos, ¿no? A ver, no es que estoy diciendo que aquí crecen con ese miedo, aquí no, porque aquí les enseñamos la verdad. Hay momentos en nuestra vida que han sido tan dolorosos y esos momentos nos han hecho creer que Dios no nos ama. Otra cosa es cuando voluntariamente nos alejamos del Padre. ¿Sabían que hay momentos que nos amaban? Pues Dios no me dio ese carro, pues entonces me voy. Hay gente que dice eso. Uy, no, 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 a mí no me sirvió. Ya oraba cinco minutos al día y no lo haré nada. ¿Qué tal esas? Yo me voy, más bien. Y se van. Y voluntariamente se van del Padre. O tal vez su papá terrenal no fue exactamente una joya preciosa o tal vez una joya pero en bruto el pobre. Y entonces, ¿qué recibió usted de su papá? Tal vez maltrato, tal vez abuso, tal vez ni siquiera le interesó darle a usted su educación ni una casa. Y entonces usted creció con eso. Si él no me dio, porque fue mi progenitor, pues Dios tampoco me va a amar. Y sentimos creciendo que somos esa especie de seres que no somos dignos del amor de Dios. O tal vez en su niñez usted hizo una oración, Señor, por favor, ayúdame en esto. A su manera porque tal vez ni siquiera lo conocía y como Dios no respondió esa oración, usted se puso bravísimo de niño y dijo, ah, no, si usted no me ama yo tampoco lo amo, estamos a mano, ¿listo? Y se fue. Y eso ha estado ahí. Otro caso es cuando usted está en una situación adversa o en una situación que no es fácil y usted saca su listado de pecados anteriores y dice, no, a mí Dios no me va a amar nunca porque nos sentimos dignos del amor de Dios. O tal vez usted tiene un conocimiento erróneo de Dios y se nos olvida que Él no tiene que hacer las cosas que usted tiene como capricho. ¿Sí se han dado cuenta que tenemos caprichos, locos? Y le pedimos a Dios, ay, que es ese, ay, que mire, Señor, que tiene el ojo bonito y la pestaña así toda parada como una araña en cada uno. Y empezamos, que tiene que ser ese Dios, que tiene que ser ese. Y Dios nos dice, que no, mija, que no, mija, que cuidado. Al fin somos tardes, cójalo a ver y le sale mi hijita. Oh, Dios mío, eso y una pesadilla es lo mismo. ¿Cierto? Y usted creyó, ay, cogí el cielo a dos manos y se le desbarató. Entonces, cuando somos así tercos, pues, Dios no nos va a dar muchas cosas porque no nos van a convenir, porque no nos vamos a saber aprovechar algunas. ¿Listo? Entonces, o tal vez usted ha confiado en el amor de otras personas si las personas le han fallado a usted. ¿Y cómo nos falla? Ah, pues, si nos falló todo el mundo, Dios también. Entonces, acusamos a Dios de algo que nunca hizo. Y a veces, aunque estemos disfrutando del amor de Dios, empezamos a compararnos. Yo recuerdo el caso de una señora que un día me dijo, yo quiero poner una miscelánea. Yo le dije, chéverísimo, empiece el proyecto de la miscelánea. Vaya por el barrio, busque un buen local, que no sea tan grande porque empezando pues solo hay gastos y ponga su miscelánea. Como ocho días después me llamó, ¿en un genio? Ay, como ese seriós que le da la miscelánea, ya ese impío, degenerado, incircunciso, fatal. Eso le dijo de todo, puso una miscelánea a alguien. Yo le dije, pero mi hijita, ¿y qué importa? ¿Puedo haber 300 misceláneas? Dios bendice al que bendice. No se preocupe, ponga su miscelánea. No, la señora se puso, se fue de la iglesia. Por una pinche miscelánea y se fue. Pero bueno, ¿qué hacemos, cierto? Yo les hago una pregunta y quiero que se la contesten a Dios. ¿Usted sabe cuánto le ama a Dios? ¿Usted realmente ha conocido ese amor de Dios? ¿No le parece que ya es hora de averiguarlo? Es el tiempo de saber cómo es ese Dios. Ese Dios está esperando el momento cuando usted entienda, oiga bien, entienda que en el lugar que vamos a estar más seguros y mejor es en el abrazo de Él. No hay lugar más seguro que ese. No hay lugar más estable que ese. No hay lugar más fijo que ese. El abrazo del Padre, ese es el lugar más bonito que hay. Ahora, el tercer punto es, ¿cuál es la prueba irrefutable del amor de Dios? Y quiero que escriba ahí la cruz. La cruz es sensacional porque fue el diseño de Dios, no fue el diseño de ningún ser humano. Yo me imagino esa charla en el comedor, en la casa de Dios, en el cielo y estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y yo me imagino al Padre diciéndole, chino, le tocó a usted y el chino diciendo, pues sí, me figuró y el Espíritu Santo y le va a doler, pero tranquilo, mijo, que yo voy a estar ahí. Y los tres se comprometen en esa tarea de vamos a sacar a esa cantidad de personas que las creamos, que son lindas, que son especiales, pero que nada, que se quieren sentir lindas y mucho menos especiales, que no pueden sentir el amor y ellos querían una relación de amor con nosotros. Ellos nos crearon para que hiciéramos relación cercana con ellos, pero cada vez más lejos y diseñan un plan entre los tres y los tres se comprometen tanto que se comprometieron hasta la vida misma de Jesús. Jesús vino y murió por usted y por mí, Él lo hizo todo, no le faltó nada. Ahora no dijo, Dios hubiera podido decir, bueno, el pueblo de Tukbuntu va a pagar por todos. entonces los tumbuctuceños habían quedado como pollos todos porque pagaron, ¿cierto? Pero Él dice, no, yo me comprometo a precio de mi propia vida, ¿no les parece hermoso eso? ¿No les parece que Dios es súper especial? Él lo hizo todo solo para que usted un día conociera el abrazo de Él, para que usted quisiera entrar en una relación cercana, en una relación personal, en una relación íntima con Él. No lejos. Entonces Dios diseña el plan, pero lo diseñó a costa de su propia vida. Él vino, se hizo hombre y Él pagó por cada uno de nosotros. ¿Qué dice la palabra? En Juan 10, 17 y 18 dice, el Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Oigan esto, nadie puede quitarme la vida sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. ¿Sabía usted que Él lo hizo porque Él quiso? Fue voluntario. No fue que el papá le dijo que vaya, me dijo, que yo lo empujo, que lo empujo hasta la tierra porque usted tiene que ir. No, no fue obligado. Él dijo, sí, yo lo hago, papá, yo lo hago porque me encantaría que los seres humanos conocieran tu amor. Es el amor de Él lo que lo llevó al sacrificio. Él no quería aprender a amarnos más. Él ya nos amaba muchísimo y de hecho, si usted lo piensa, en su vida lo ha amado mucho. Jesús, usted y yo estamos vivos hoy. Tenemos tanto que agradecer, tenemos tantas cosas por que darle gracias y en Romanos 8.12 se dice, por lo tanto, Romanos 8.12, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Entonces, ¿qué hace Jesús en la cruz? Toma el pecado sobre Él mismo, ¿cierto? Y lo destruyó, lo destruyó para que nosotros no fuésemos esclavos del pecado. Él nos quitó las cadenas del pecado. Ya usted y yo podemos elegir. Antes no podíamos elegir. Andábamos de gancho con el diablo. Nos dábamos besitos, salíamos a pasear, bailábamos los dos. Andábamos con Él. Esa era nuestra historia. Pero ahora, Dios rompe esas cadenas. En su sacrificio en la cruz, Él nos hizo libres. Ese es el acto de amor más grande que jamás nadie hará por usted. Ya lo hizo Dios. Dios se comprometió con usted hasta la muerte. Dios lo que buscaba y lo que busca hasta hoy es una relación íntima y personal con usted. Él quiere su corazón. ¿Qué dice la palabra en Efesios 3, 17 al 19? Dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellos los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es ese amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces, serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Aprender a vivir en la realidad del amor del Padre más que una vida falsa llena de religiosidad o de cosas religiosas es lo que nos lleva a una amistad con Él. Es lo que realmente nos transformará. La transformación nuestra jamás viene de afuera. O sea, yo apujo para no pecar. No, no sirve. No puje más, no sirve. Es que Dios con su infinito amor nos transforma de dentro para afuera. Y ya el pecado no nos llama la atención. ¿Lo han vivido ya? Súper, ¿cierto? Hay muchas cosas de, ah, no, eso es una jartera. No quiero eso. No lo quiero para mí ni lo quiero para la gente que me ama. Vamos a, si nosotros conocemos el amor de Dios, vamos a estar, de estar preguntando todo el tiempo al Señor ante cada dificultad, ¿será que me amas? ¿Dios me amas o no me amas? Hoy vamos a decidir creer en el amor del Padre. Hoy vamos a decidir creer porque vamos a decidir confiar en Él. Ahora, les aclaro, solo vamos a confiar en Él cuando estemos seguros del amor de Él por nosotros. Así que eso es lo primero que tenemos que hacer, decidir creer que Él nos ama. Cuando tomamos esa decisión y podemos tocar el amor de Dios, lo demás es más fácil, pero tenemos que decidir confiar en Dios y para eso tenemos que saber cuánto nos ama. Por eso yo quiero que usted cierre sus ojos. Y yo quiero que usted le diga Padre Dios, gracias. Primero, gracias por esa cruz. Gracias porque allí en la cruz lo hiciste todo tú. Yo no tuve que hacer nada. Todo lo hiciste tú. Tú pagaste el precio por todo lo que yo hice. Tú pagaste el precio por mi pecado, pero además rompiste las cadenas del pecado que me ataban y me mostraste tu gran amor, Señor. Voy a renunciar a estar todo el tiempo haciendo cosas para agradarte, cosas para ganarme tu amor, cosas para ser merecedor de tu amor, Señor. Yo renuncio a eso porque eso no me va a traer nada. Es solamente Dios. Él lo hizo todo. Él seguirá haciéndolo todo todo el tiempo por nosotros. Señor, yo hoy te pido que podamos aprender a confiar en ti. Señor, quiero confiar en ti. Señor, haz que en este momento se derramen gotas de tu amor, Señor. Porque necesito aprender a confiar en ti. Necesito saber que tu amor está ahí. Gracias, Señor, porque a través de la palabra tú te revelas para cada uno de nosotros. Yo no tengo que esforzarme para ganarme tu amor. Yo no tengo que hacerme aceptable a tus ojos, Señor. No tengo que hacerlo en mis fuerzas. Mis fuerzas no sirven, Señor. Ni siquiera un servicio sirve, ni siquiera un ministerio sirve si es en mis fuerzas. Solo sirve lo que tú has hecho. Pero hoy decidimos ir a la cruz y tomar todo ese amor que tú tienes para nosotros y llenarnos de ese amor, Señor. A partir de hoy yo te pido, Dios, que cada mañana seas derramando una gota de tu amor. Solo una gota, Jesús, porque esa gota me llenará tanto para ese día que saldrá y brotará y los demás van a darse cuenta que tú estás conmigo y los demás van a conocerte a ti a través de ese amor que fluye a través mío. Señor, necesitamos de tu amor. Necesitamos que tú trabajes con el corazón de cada uno de nosotros. Señor, hoy sé que la llave del favor del amor de Dios no descansa en lo que yo pueda darle, sino que en lo que tú ya me diste, Señor, en lo que tú ya hiciste en la cruz. Yo te doy muchas gracias por la cruz, Señor. Yo sé que tú eres un papá grande y maravilloso en el cual puedo confiar y yo quiero que usted le diga me vuelvo a ti hoy. Hoy decido creer hasta el más mínimo detalle, Señor. Gracias, Jesús. Tú no eres como mi papá terrenal, tú eres un Dios maravilloso. Señor, quiero confiar en ti. Anhelo confiar en ti. Y hoy te pido que derrames de tu amor sobre mi corazón. Gracias, Jesús. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por amarme. Gracias por todo lo que me has dado. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.